En el altiplano andino, mamá es la virgen, mamá es la tierra, mamá es el tiempo. En el altiplano andino, mamá es la virgen, mamá es la tierra, mamá es el tiempo. Ay, se enoja la tierra, la madre tierra, la pachamama, si alguien bebe sin convidarla, cuando ella tiene mucha, se rompe la básica y la derrama. A ella se ofrece, ay la placenta, del que ha nacido, del que ha nacido. Se entierra entonces, entre las flores, para que viva, que viva el niño y para que dure el amor. Ay, los amantes, ay los amantes, entierran sus cabellos entrelazados eternamente, eternamente. En el altiplano andino, mamá es la virgen. Mamá es la virgen, mamá es la tierra, mamá es el tiempo. En el altiplano andino, mamá es la virgen, mamá es la tierra, mamá es el tiempo. Se venera su amor, su abundancia y sus bondades. Se le pide perdón a los hermanos, que con su carne, alimentan nuestra sangre. La diosa tierra, la diosa tierra, toma en sus brazos, los que están rotos y los cansados. Y se abre entonces, para brindarles, fin al refugio y su descanso. Desde abajo de la tierra, yacen los muertos, que la florecen, retornando la energía prestada. Pues desde sus entrañas, como semillas nos devuelve. Ay, como semillas, como semillas nos devuelve. Ay, como semillas, como semillas nos devuelve. Ay, como semillas nos devuelve.